¡Prepárate, Esther! Somos en otra carrera de 75 online. ¡Qué guapo el T20 del chico que está ahí al lado! Amarillo y negro me recuerda el del dormo. Ya lo veré. ¡El coche de Ro es horrible! ¿Por qué? Vale, y no pongo el turbo, ¿sabes? O sea, yo soy la leche mía. Ya empieza a empujar el tío este. Vale, no veo. No sé por dónde voy. ¿Quién está delante de mí? Es Ro, ¿no? Sí. Los pocos están un poco para arriba, ¿no? No sabes, pero parece que no los va a coger. Venga, vamos. ¡Oh, el proto! ¡Ah, que hay un proto! ¡Ay, mi madre! Hay que tener cuidado con ese coche porque... Te puedes jugar una mala pasada. Eso es como se le va al coche a Ro. Casi se le va. ¡Hijo de...! ¿Sabes dónde me fui, no? ¿Sabes dónde me tiró, verdad? Pa' abajo, ¿no? ¡Qué asco de gente! Sí, porque no hay barreras y te empujó. Vale, le cojo el rebufito a Ro. No sé quién eras, pero ojalá te caigas. ¿Y quién te empujó? No sé quién era, no lo vi. ¿Un T20? No, no sé. No sé, lo entrego por detrás y no lo vi. No lo hice. Estoy cabreada ahora, lo hice esta. Por tu culpa de esta gente. Ah, pero por tu culpa. Te entendí por tu culpa. ¿Y yo qué le he hecho? No, por esta gente. Ah. A su culpa. Vale, mi madre, qué peligro es esto. Aquí no ves nada. Y te pasa lo que me va a pasar a mí. Que no ves nada de estampada. No. Es que me fui para un lado. 15 de 34. Y a Ro le pasó exactamente lo mismo que a mí, creo. Vale, espero que a mí no me pase eso y que adelante position. Pero están ustedes bastante delante. Vale, me va a pasar lo mismo. Tengo que frenar porque si el rebufo este hace que me vaya para adelante y puedo chocar a Ro sin querer y no quiero. A ver. Vamos. Esta carrera es de punto a punto, ¿verdad? Si tengo entendido, sí. Sí, sí, creo que sí. Tengo mi vuelta, chicos. Y luego que se han 34 puntos de control. Hijo de fruta. Jala te cae. Y no se cae el tío. Yo casi me cae. No, tío, y me doy con la verja. Tienes que ese empujón. Toma, chínchate, te caíste solo. Para que veas lo que pasa. Qué mala suerte. ¿Por qué tengo mala suerte siempre en las caídas? Tío, disfrúte de todo, tío. No lo entiendo. Esther, te he dicho mil veces que calladita. Tú me entiendes. Perdón, pero es que me da rara. ¿Ya está? ¿Esto es todo? Esto es todo, amigos. Pues sí, es todo. Aquí sí hay barreras, ¿sabes? O sea, no se molestan en poner barreras en toda la carrera y aquí sí. Increíble. ¡Uy, primera! Ros, ¿qué te pasó? Oye, qué rápido, ¿no? Mira, el snake ese me tío hasta lo corrigo. ¿Por qué? Porque empuja. Y voy a caer abajo, voy a ver a mí. ¿Dónde estás, Esther? Esther no, es baja última, Esther. Me han empujado. Ahora caigo mal. ¿Qué crees que le haga? Me estoy diciendo que baja última. Mira, wow. Esther, pero ¿por qué? Dios mío, Dios mío, Dios mío. Esther se va a suicidar. Esther se va a suicidar. Esther se va a suicidar. No, lo controlo ya. No, ya estoy nerviosa, ya está. Me da rabia que me cae, que me cae, que me cae, que me cabreo. Esther, por favor, en F, no, Esther le cae bien. Por favor, dime que no quedas en F, por favor, por favor. Por favor. No, no voy a quedar. Por favor. Bien, 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 bien. 10, 9, Esther, no te tropieces ahí, ¿eh? Esther. Nada, lo voy a quedar en F, da igual, paso. Hasta luego. No me lo creo. Es que mierda de carrera, qué asco de gente empujona. No hay barreras en toda la carrera, sino al final. Qué asco. Vale, vale. ¿Estás a 3 segundos, Esther? Sí, pero no llego. Increíble. Oye, ¿por qué sale un Reaper detrás de mí? Si yo gané. Si yo he llevado el T20. No lo entiendo. Es incomprendible. ¿Quieres repetirla así, verdad? Venga, vamos a repetirla. Vamos. Mira con qué voy. ¿Con qué? Con el Reaper. Sin tunear. Y con la crew, o sea. Me gusta el peligro. Voy a quedar última ya. O sea, si quedo primera es de milagro. Me van a dar por todos lados. Mira, Ro. Ay, mi madre, Ro. O sea, yo pensaba que iba a ser peor, pero... Vale, voy primera por el momento. Esther, por favor, te lo suplico. No, tranquila. Espera, frena. ¡Qué rebufo! Joder, es mala gente. No me dais rebufo. Roquitito. Y tengo a esta gente aquí detrás. A ver, Rosito. Frena. Tío, pero ¿por qué me empujas de atrás, loco? Porque son unos empujones de... De shit. Nada, me voy a caer ya, porque... Porque esto es increíble. Yo antes me enfadé y ya está. Venga. Bueno, yo voy contenta con mi Reaper aquí. Mira qué bonito color de crew, ¿eh? O sea, me lo curré. A ver. Vale, seguimos por aquí. Vamos por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vale, estoy viendo al último. Chacho, pero es que la carrera es demasiado corta. Ya. Vamos. De primera todavía, o sea... ¿Vas primera? Vamos, Esther. No, entre... Vamos, Ro. Vale, ¿y este qué? ¿Se quedó aquí esperándome? Hola. Gaitosa. Gaitososa. Me gusta el nombre. ¿Gaitosa o gaitososa? Gaitososa. Está guapo el nombre. Súper original. Y yo con el Reaper, chacho. O sea, es que... ¿Cómo? De mal... No, de bien en... ¿Cómo es? Iba a decir de mal en peor, pero... De bien a peor. Creo que es verdad. De bien a peor. ¿Se cayó, Ro? Sí, increíble. Este me va a empujar. Es que lo estoy viendo. Este fue el que me empujó antes, ¿verdad? Sí. Tengo esa sensación de que fue este. Y mira, mira, y me caigo. ¿Ves? El de antes. El que me fastidió la carrera. ¿Ves, ves, 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 ves? Otra vez. Me volvió a empujar. Y se queda esperando solo para empujarme. Pero para... ¿Para qué me esperas? ¿Para empujarme? Dime. Para salir en televisión. Para chupar cámara. Como dice Ro. A ver. Vamos por aquí. No, ya estoy concienciada. Concienciada. Sí, está así, ¿no? De que voy a... Sí, está. De que voy a quedar última. Pero bueno, voy a intentar no quedar en F. Que eso ya un poquito... Sí, con ese coche, mi niña. Es que te puede salir una carrera bien. ¿Qué va? ¿Segunda, Esther? Uy, uy. No, 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 no. ¡Riper! Porque es roja. Gracias. Menos mal. Me ayuda hasta aquí. Que va, tío. El Ripple se va demasiado. Vamos, Esther. ¿Vas primera? No, voy segunda. No me ganan. Ya está. Yo ganaré. ¿Y eso? ¡Mira, mira! ¡Wafi! Y no cogí el punto. Pero bueno, es segunda. Que de delante de todos los empujones... Pero ¿por qué me esperas? Sigue para adelante. Dime. No, en F no. En F no. Señores. No, me niego rotundamente a quedar en F con el Ripper. Vamos. 19. No voy a llegar ni de broma. Se pega 10 segundos en el aire. ¿Sabes? ¿Qué es lo gracioso? Eso es lo que me pasó a mí antes. Si me exploté, pues imagínate. Mira, se pone en la rampa para que no llegues. Para quedar en F, Estefi. Ah, pues no. Llegué. ¿Ves, Esther? Hay que hacerlo bien para no quedar en F. ¡Uy! Te veo. Quedaste por delante bastante, ¿no? Segunda. Que bastante. Que bastante. Que bastante. Así que de quinta. ¿Qué me estás contando? ¿Con un coche sin personalizar? ¿Y con tú? Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado la carrerita. A mí sí y no. En fin. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.